Este camino es un camino muy difícil de seguir. Y por otra parte, quiero advertir, por si hubiera alguna cara nueva que no las veo demasiadas, que habremos de ser tremendamente sinceros en esta explicación. Quiero decir que la gente pusila ni meses se puede escandalizar. Porque no solamente el hecho de que la Iglesia busque su camino a tientas en la tiniebla, muchas veces casi abandonada de Dios, puede escandalizar, sino que escandaliza sobre todo la idea, ni la exposición, ni la realidad, de que para decir lo que piensa ella de Dios y de las supremas realidades, esta Iglesia tenga que apelar a circunstancias tan extrañas como pueden ser las luchas a palos en un concilio ecuménico o como puede ser la lucha contra o en pro de palabras que no acaban de decir lo que ellos quisieran que dijeran. Por otra parte, quizá es bueno que recordemos, después de lo que dijimos el año pasado al hablar de la confesión de los cristianos, de las persecuciones, conviene que digamos que tener fe en el cristianismo no significa precisamente pertrecharse en un castillo de seguridades. La fe no es seguridad, es inseguridad. La fe es, de alguna forma, la capacidad de soportar dudas. El que no tiene fe no puede permitirse dudas, porque el castillo se le viene abajo entero. Aquel que tiene fe puede soportar dudas. Hay gente que se mueve en tanta inseguridad que una duda la tira abajo. Hay gente que tiene tanta fe que la total inseguridad, Dios no sabemos quién es, no sabemos cómo será el día de mañana, no sabemos por definición ni revelación cuál será el final de nuestra historia, la capacidad de soportar dudas acompaña siempre la verdadera fe. Si este año será, es un año de dudas, de exposición de cosas dudosas, se supone que la fe de los que escuchan no se tambalea y no está a merced de cualquier viento o expuesta a cualquier intemperie, sino que quiere lograr una formación sólida y seria. Por otra parte, y últimamente, puede dar la impresión de que un profesor o alumno, lo que sea, un aprendiz, que dé clases exponiendo al auditorio, al titubeo, es un mal profesor, y en el caso presente sería verdad, pero yo pienso que, por mal profesor que sea, debe ser sincero. En otras palabras, que hablar de búsqueda de fórmulas teológicas no solamente puede hacer sacudir la fe dudosa o tambaleante de alguna persona, sino que puede hacer pensar que la Iglesia, al fin y al cabo, no acaba de saber lo que quiere o lo que busca. Eso no es verdad, pero sin embargo, en un aspecto que diremos, sí es verdad. La Iglesia no es el reino de Dios y no sabe, por tanto, qué significa el reino de Dios. Es provisionalmente una búsqueda de Dios y nada más. La primera lección de hoy y la siguiente estarán dedicadas a la tumba de San Pedro. Esto tiene dos, providencialmente tiene dos aspectos. Primero, es un aspecto histórico, exposición de las excavaciones en la tumba de San Pedro. Y segundo, como Pedro es la piedra sobre la cual significa la Iglesia, él por lo menos puede ayudar el tambaleo de nuestra fe y puede aguantarnos si en algún momento difícil nos embarcamos en aventuras que puedan parecer peligrosas o arriesgadas. La lección de hoy será la lección de hoy. La próxima es del Padre de la Torre, que acaba de venir, como han visto, el día 9 de noviembre. Y la próxima mía, que será la segunda parte de la de hoy, es el 16 de noviembre. Y esta del 16 de noviembre empezará con una exposición filmada, con un film, por tanto, sobre la Roma cristiana y el cristianismo en Roma. Las catacumbas y un poco de escultura y de arquitectura romano-cristiana. Haremos dos partes, el 16 de noviembre, una primera parte de film, de filmación. Segunda parte, una exposición mía muy breve, comentando lo que hayamos visto. Otra vez una filmación de media hora y si queda algún tiempo un cierre de la exposición. Lo que estoy pensando es que, como sé que el film que nos van a mostrar es muy bueno, estoy pensando que no le vamos a quitar ningún tiempo. Y esto querría decir que, según lo que logre decir hoy y lo que logre decir el 16 de noviembre, es posible que la otra conferencia todavía, a finales de noviembre, haya de empezar en una primera parte, el 30 de noviembre, haya de empezar, ya sería la primera lección, el 30 de noviembre, la fe, las opiniones y el canon. Esta lección del 30 de noviembre es posible que empiece con una última parte sobre la tumba de San Pedro, puesto que no quisiera de ninguna manera que quedara en el aire la pregunta sobre si o no se ha encontrado la tumba de San Pedro en Roma. Y para empezar con el tema de la fe de San Pedro y los problemas de la tumba y ver luego la excavación, empiezo indicando bibliografía que pueden tener a mano. Una que no he traído y que es la más legible que tenemos en España y está muy bien, es del padre Kirchbaum, no, no creo, Pedro, creo que no vale la pena, me parece que lo sabré decir en vilo y no habrá problema. La BAC publicó, lo traeré el próximo día si no habrá peligro de que nos extraviemos, la BAC publicó un libro del padre Kirchbaum sobre la tumba de San Pedro y las catacumbas romanas, la BAC, debe estar agotadísimo el libro, yo traeré el mío el próximo día y verán cómo es. Tiene la ventaja de que el texto está redactado por Kirchbaum, que es, era, ya murió, es uno de los cuatro que llevaron adelante durante 15 años largos la excavación de la tumba de San Pedro. Es lo mejor que se puede leer en castellano. Este mismo padre Kirchbaum escribió junto con Hertling, otro jesuita, que también murió ya, un pequeño libro de oro, era muy bueno, ahora está ya en cierta forma superado, pero se puede leer muy bien, Le Catacombe Romane e Il Oro Martiri, que se publicó en Roma, no me acuerdo, del año 50, Mim tiene la fecha, seguramente, es un libro que también está muy agotado, pero me dicen que intentan republicarlo. Estos dos que cito, si alguno quiere asomarse al tema en profundidad o indicar una lectura fácil y agradable sobre las catacumbas y la tumba de San Pedro son los mejores. La tumba de San Pedro y las catacumbas romanas en Labac, en castellano, o esta edición, esta pequeña edición en italiano, Le Catacombe Romane e Il Oro Martiri. Añadiendo ya bibliografía de profundización, lo mejor que salió sobre la tumba de San Pedro en el momento de la excavación eran unos artículos en esta revista de Alemania, Schimmenderzeit, del padre Kirschbaum, otra vez, que titulaba Das Petrus Grab, la tumba de Pedro, en dos partes, donde pone infinidad de fotografías que se hicieron en el momento de las excavaciones. Esto que están viendo a la izquierda son los huesos de San Pedro, nada menos. Como el próximo día digo que traeré, bueno, verán otras fotografías y otras reproducciones. No sé si creen que es útil hacerlo correr, lo hago correr, pero no se les traigan demasiado. No, mejor no, porque como no he explicado lo que son, no van a saber lo que es. Verán los huesos de San Pedro, que son dos miserias de hueso, y no verán nada más. Entonces lo haremos correr después. Por otra parte, Nicolás Corte también escribió un libro que quiso ser polémico, pero ya no lo fue. Al final, es Saint-Pierre etilo-Vatican. San Pedro está en el Vaticano. Y últimamente ha aparecido hace muy poco un libro que me ha sorprendido, porque conozco a la autora y no le sabía estas aficiones. Se habrá convertido, me figuro. Es Marguerita Guarducci. Escribió un libro hace muy poco tiempo. Bueno, ya hace diez años, en 74. Saint-Pierre-Trouvé. Esta Guarducci era, ya está retirada, es catedrática en Roma de epigrafía griega y latina. Es una epigráfica. Y por la epigrafía es importante, y además de, porque tú haces eso a la documentación, llegó a escribir un libro muy curioso. San Pedro, reencontrado. Le Martir, la Tombe, le Relinque. Y así habla de todo. Es un libro que se lee muy fácil también. Y las reproducciones, por ejemplo, algunas que no sé cómo ha logrado, porque ni los excavadores las poseíamos. Esta, por ejemplo, es magnífica. Y después que explique un poco la excavación, las podrán ver y correr los libros en la mano. Ya había indicado para este curso la siguiente bibliografía. Kirchbaum, la tumba de San Pedro y las catacumbas romanas, en la VAC. Das Petrus Graf, que no, evidentemente, si no es en Alemania no encontrarán, la revista está agotada. Nicolás Corte, que acabo de citar, Saint-Pierre et Filovatican. Y Hertling Kirchbaum, Les catacumbes romanes e El oro mártir. Y si pueden, si las que quieren leer francés, pueden leer a Margarita Guarducci, en Saint-Pierre-Retrouvé. Y después, para la catequesis teológica, esto sí que es más delicado, para la catequesis teológica, hay que ver a Yedin, que ya murió también, era catedrático en Bonn, Manual de Historia de la Iglesia, los volúmenes 1 y 2. Están publicados por Herder, Barcelona, el año 66 y 80. Y después está una obra, que ya he recomendado otra vez, de Danielu Marru, Nueva Historia de la Iglesia, el volumen primero, publicado aquí en Madrid por Cristiandad, el año 64. Sigue en marcha el libro, quiere decir que se puede comprar. El volumen primero es muy bueno para todo lo que vamos a decir. Y luego, conviene que sepamos los españoles, que a veces nos encogemos, que para todo el delicadísimo tema de la significación y del contenido de los grandes concilios, sobre todo los dos primeros de la historia, Nicea 325 y Constantinopla I 381, el gran maestro y conocedor es un español, el padre Ortiz de Urbina. Y el padre Ortiz de Urbina tiene, además de sus publicaciones, para nuestro caso, un libro muy bueno, que se titula Nicea y Constantinopla, que es el primer volumen de una pequeña historia de concilios, que no sé si ustedes conocerán, también la traeré el próximo día, Historia de los concilios ecuménicos, que se publica en España, en Vitoria, por la editorial ESET, y este volumen es del año 69. Ortiz de Urbina, en sus investigaciones, un gran conocedor del griego elemental de los primeros siglos, no ha sido superado todavía. Y con esto tenemos la bibliografía esencial. Si no quieren tener que comprar tantos libros, puesto que son muy caros hoy los libros, lo pastaría muy bien. O el de Yedin, con J, J-E-D-I-N, Yedin, la historia de la iglesia, los primeros volúmenes de la Gerder, o este, que aconsejo, el primero de la historia de los concilios, en español, del padre Ortiz de Urbina, al cual seguiremos. Con ello hemos dicho la doble bibliografía, la de las dos primeras lecciones, sobre la tumba de San Pedro, y la bibliografía sobre la, todo el curso, la teología de la evolución, o la evolución de la teología. Empecemos con la tumba de San Pedro. Hoy no podremos hacer más que poner las, los pilares, pero, los pilares puestos, ya, ya nos bastarán para darnos mucha prisa en la segunda lección. La pregunta es, esta de Nicolás Cortés, Saint-Pierre, Etil, o Vaticano, está o no está en el Vaticano San Pedro. Para aquellos que no hayan, tomado parte nunca en una investigación de esta categoría, quiero decir que, hasta el año 50, por tanto hace 35 años, no estaba nadie seguro. Incluso hay libros, sobre todo los protestantes, piensen que el que destapó la olla a presión fue Lutero en persona. Lutero estuvo en Roma el año 1510, y cuando volvió a Alemania, volvió escandalizado con las manos en la cabeza, el fraile Agustino, diciendo, es que en Roma, ni el Papa, ni sus cardenales saben, si tienen a Pedro enterrado en San Pedro o no. Como iban a saber, pero en el Renacimiento ni idea. De todas formas, hay una tradición constante en la Iglesia. Pedro está enterrado en Roma y en el Vaticano. Piensen ustedes que, eso es tan importante, que si Pedro no está enterrado en el Vaticano, esto podría significar que Pedro no murió en Roma. Y segundo, y además extendiendo un poco la cosa, podría significar que no estuvo nunca en Roma, como se ha pretendido muchas veces. Y si Pedro no ha estado nunca en Roma, el primado del Papa se viene abajo, porque se apoya todo en la estancia de Pedro en Roma. Así que la teología está muy apoyada sobre esta piedra, justamente, sobre esta piedra, que es la piedra angular de la Iglesia, después de Cristo, que es la única piedra que hay que poner, de la fe de la Iglesia. En cambio, si Pedro está enterrado en Roma, esto quiere decir que por lo menos murió en Roma. Por lo menos. Lo cual quiere decir que estuvo en Roma. Ya estaríamos en la vida y en la muerte de Pedro en Roma. Digo que había una larga tradición, pero esta tradición no había sido nunca documentada. La tradición era oral y escrita. Documentos sobre que Pedro está en Roma hay muchos, había muchos. Y bueno, entonces el Papa Pío XII, ya al principio de su reinado, dijo que tendría interés él en que se estafara, se excavara la posible tumba de San Pedro, que como digo, tradicionalmente estaba en San Pedro mismo, y bajo el altar de la confesión. Esto era el año 49. Apenas terminada la guerra. Antes había él hecho indicaciones, pero terminada la guerra ya mundial, segunda, el año 49 empezaron las excavaciones. Y las llevaron a cabo solamente cuatro personas. Solo cuatro personas. Que han sido famosas. Todas han muerto ya. Son Kirchbaum, el jesuita, catedrático de arqueología en la gregoriana. Enrico Yossi, que era un seglar, intendente general de las catacumbas y monumentos cristianos en Roma. Apolonio Getty, que era un epigrafista y especialista, bueno, en inscripciones y en medallas. Y después estaba el padre Ferrua. El padre Ferrua se llamaba Antonio Ferrua. No, no estoy muy seguro. Creo que era Antonio Ferrua. Sí, Antonio. Antonio Ferrua, que también ha muerto. O sea, que dos jesuitas y dos seglares llevaron adelante la excavación durante años. Porque, como diré enseguida, la excavación fue difícil. ¿Por qué? Porque apenas sondearon algo que diré enseguida, se encontraron con una necrópolis pagana. O sea, que cuando vayan ustedes a Roma, la basílica de San Pedro y la mitad de la plaza, desde el obelisco para allá, para la basílica, debajo está todo vacío. Y es un cementerio pagano del siglo I antes de Cristo y del siglo I después de Cristo. Estaba vivo el cementerio, es decir, se enterraba en él. Y es un cementerio, digamos, una necrópolis, muy bien hecha, con grandes monumentos. Por eso les he enseñado uno. Y así de paso, no les canso, les entretengo un poco. Y aquí, por ejemplo, este es el camino del cementerio debajo de San Pedro. Fíjense qué corredor y qué monumentos son mausoleos, todo enterramiento de paganos. Y claro, como estos excavadores quisieron conservar, naturalmente, debían conservar todo lo que se encontrara, la excavación fue terriblemente problemática. Por tanto, tuvieron que ir muy poco a poco, generalmente, con dos o tres albañiles, con sus espuertas y sus palas y sus cuchillos y tenedores para ir quitando tierra sin tocar nada que debajo de la tierra se da con la pala que puede llevar una piedra ya de un monumento, entonces era lentísimo y duró prácticamente hasta, bueno, la primera excavación en un año estubulista. Y el Papa Pio XII se anticipó, no sé si se acordará, en el año 50, el año santo, diciendo que estaba seguro que San Pedro había sido encontrado. Fue una corazonada que fue verdad, pero eso no se confirmó hasta los tiempos de Pablo VI, el año 69, por ahí, o 70, 69 o 70 era cuando el Papa Pablo VI ya confirmó que se había encontrado San Pedro en la excavación. Ya tenemos pues, ahora vamos, ahora seguiré dos caminos, el próximo día como lo pintaré en la pizarra me entenderán, estoy poniendo ahora las bases. Primero seguiré el camino de la excavación y esto me lo enseñó Kirisbaume, porque creo que les conté otro día que una vez excavado San Pedro, Apolonio Getty, el gran sabio italiano, dio una exposición en Roma, en la Valmichella, en San Felipe Neri, una exposición en un salón donde acudió mucha gente y después que Apolonio Getty, el sabio, hizo la exposición sobre la tumba de San Pedro, la gente salía toda con esta pregunta, ¿la han otro vato o no San Pedro? Es curioso, es curiosísimo, después que un sabio durante hora y media expone, el excavador en persona es uno de los cuatro excavadores, expone los resultados de la excavación, la gente sale preguntando, ¿pero lo han encontrado si o no? Claro, y me acuerdo que al día siguiente, bueno, yo era entonces un novato y me llevaban a veces allí y el Padre Kirisbaume, éramos amigos y por tanto estuve yo en la excavación a ratos y recuerdo que al día siguiente yo fui a Kirisbaume y le dice, estuve ayer en la exposición de Apolonio Getty y ¿sabe lo que pasó? Que la gente salía preguntando si o no le habían encontrado y Kirisbaume me contestó enseguida, claro, porque hizo la exposición al revés. ¿Y qué significaba? Bueno, pues que él hizo la exposición histórica, empezó diciendo cómo empezó la tumba de San Pedro y llegó hasta arriba, hasta la basílica de hoy. Claro, y ya no volvió atrás. Entonces la gente se iba perdiendo, ¿no? Primero se puso la tumba de San Pedro, después el monumento de Gallo, después la basílica de Constantiniana, después San Gregorio José, primero, después Clemente II y después la basílica de Bernini o de Miguel Ancho. Y la gente dice, bien, sí, sí, todo esto va creciendo, pero ¿la han encontrado sí o no? Y Kirisbaume dice, el sistema es al revés, primero es poner cómo hemos llegado al medio, o sea, la cebolla, se decía él, ¿no? Hay que quitar, claro que la cebolla es un inconveniente, es que vas quitando y nunca llegas al centro, porque todos son capas. Ahí no, ahí había centro. Pues la cebolla, desocar la cebolla, ¿cómo hemos llegado? Y cuando hemos llegado, volver a construir, ¿cómo se hizo? ¿Entienden cómo, y es la fórmula? Él lo hace, si leen sus exposiciones, Kirisbaume siempre lo hace así y entonces la gente se va convencida. Primero, ¿cómo se llegó de arriba abajo, del siglo XX al siglo I? Pues por la escalación. Y cuando has escalado, entonces recoges al revés todo lo que has dicho y vas montando. Entonces, ahora sabemos que la cosa empezó por tal cosa, tal otra, tal otra, tal otra, y reconstruyes la cebolla. Y al final, cuando te queda terminar la cebolla, la gente dice, hombre, ahora se explica. Hay que hacer dos caminos, perdóname, pero hay que hacer dos caminos. ¿Cómo se hizo la excavación? En primer lugar, en la primera perforación se encontraron con el sepolcreto, es con el cementerio del Vaticano. El Vaticano es una colina de Roma, no lo pongan cerrado. El Vaticano es una colina de las siete de Roma que entonces tenía unos grandes jardines de Nerón en aquellos momentos y donde la gente iba enterrando. Se hizo la excavación, se llegó a estos sepolcretos y rápidamente al ver que aquello era lo que se sabía, que era un gran enterramiento pagano, se intentó centrar la excavación. Y entonces, se hizo con una corazonada. Si es verdad que la tradición dice, como lo dice, que debajo del altar de la confesión de San Pedro, del actual, debajo del baldaquino de Bernini, está realmente en vertical la tumba de San Pedro, empecemos a escalar por la tumba de San Pedro tradicional. Se bajó, por tanto, a la cripta, hoy todo eso se puede visitar y además abiertamente. Se bajó, por tanto, a la cripta y en la cripta se encontraron los excavadores con una cosa muy curiosa, un altar, yo voy leyendo los rápidamente y así ustedes verán las partes que quiero decir y encima lo podemos mostrar por Marguerita Guarducci. Bueno, este ya he dicho que es el sepulcro, los sepulcros, la vía de los sepulcros. Así me preparo bien y correremos más. Por ahí se empezó. Los de lejos lo ven, es que no me gusta hacer correr porque mientras miren no me escucharán. Se ve algo, ¿verdad? Por lo menos un arco y un, no sé, un muñón aquí cortado de construcción. Bueno, pues esto se llama la Capilla Clementina. Esto está exactamente debajo de la tumba de San Pedro. Hoy hay una cripta que ustedes pueden visitar. Bueno, pues en la cripta y en el centro debajo estaba, estaba esta Capilla Clementina que como ven es renacentista y tenía aquí un altar. Se quitó el travertino, el mármol que cubría este altar y quedó este altar por debajo y este altar con larga masa es del siglo XII y posiblemente de 1119-1120. Por eso se llama la Capilla Clementina porque es de Clemente II. Y bueno, ya tenemos el altar. Aquí en la fotografía ahí se llegó. Como ven, después de estropear muy poco se quedó este mechón de altar. Este altar está adosado detrás a unas planchas de mármol. Se intentó quitar una plancha y se vio que detrás de las placas de mármol que están detrás de este altar hay un vano. Muy bien. Se rompe esta placa de mármol y se entra pero los vacíos eran pequeños para que entrara un hombre solamente. Había un vacío y se metió un hombre con una linterna. Y primera sorpresa por este agujero ya se llegó donde están mejores aquí. Si escojo las fotografías todas son las mismas pero las hay mejores. Ustedes pueden ver el agujero todavía mírenlo aquí. Y o sea que entrando desde aquí ahí se hizo un agujero que es este y se rompió una parte de un mosaico que no se vio hasta que se estuvo en la parte de allí. Si no me siguen interrumpando porque esto de arqueología es muy difícil de explicar si no es in situ. O sea que yo estoy en la parte de aquí el altar está aquí yo lo miro de frente ustedes están dentro del hueco negro que vamos a decir. Entonces aquí hay unas planchas de mármol se quitan unas planchas y claro se nota enseguida que aquello se aguanta mal la larga masa se pega a la larga masa se caen unos ladrillos y sale un agujero al vacío negro. Bueno pues hay que practicar hay que pasar aquí dentro bueno pues intentas mirar y por ahí no ves nada con la linterna no ves nada rompes y entonces entra un hombre y con la linterna se da cuenta de que arriba hay un tremendo mosaico arriba y al lado o sea por el lado del agujero un mosaico estupendo que además es sospechoso este mosaico es el carro del sol aquí no se ve muy si se ve si se mira así dos caballos que tiran del carro si se ven ¿no? y arriba el sol en forma de hombre pero con unos rayos es el sol la primera sorpresa y el primer disgusto porque se había roto una parte del mosaico claro como se entraba al revés era inevitable este mosaico ya fue se paró la obra fue cuestión de semanas de discusión ¿qué es esto? bueno pues estamos ahora dentro de una sepultura de un mausoleo pagano en el cual hay un mosaico con el sol en su carro bien y así quedó la cosa ya verán ustedes esto no es verdad se siguió adelante dentro de esta cámara ahora suceden cosas curiosísimas dentro de esta cámara no es muy grande por lo menos lo que lo que inmediatamente se había practicado es una cámara donde un hombre se mueve bien pero puede tener 3, 4 metros cuadrados no más de suelo dentro de esta cámara con la linterna se fueron descubriendo todas estas cosas en primer lugar incomprensibles una argamasa conteniendo una columna como la ven ustedes aquí pero una columna ya muerta esta columna no sostiene nada por tanto primera impresión esta columna formaba parte de algo pero vino una obra posterior se emparedó o se tiró la columna está medio de pie y se puso argamasa con ladrillos alrededor ya la pregunta otra vez ¿de dónde venía esta columna? ¿qué sostenía esta columna? que ahora está muerta no sostiene nada y segundo ¿y qué obra es la que se hizo? claro porque cuando vas descubriendo cavando vas cavando siempre poco por tanto ves parcialísimamente claro que si se pudiera cavar todo sin romper nada que es muy difícil entonces la columna seguramente formaría parte de algo que a lo mejor está por el suelo porque a lo mejor han derrumbado algo y construido pero se ve más o menos el conjunto si has de respetar como se tiene que respetar entonces es un problema porque no puedes no puedes correr demasiado y has de reconstruir con la imaginación esta es también otra parte la parte sur sur levante de la misma gruta del mismo agujero del sol que nos queda atrás ahora donde como ven hay un pequeño corredor forma parte de las sepulturas vaticanas ahí abajo y bueno ahí ven un sarcófago que sobresale un poco se ve un poquitín aquí más un agujero en la argamasa este agujero si tiene importancia porque es lo que explicaré ahora enseguida pero es mejor que lo vayan viendo luego es esto hay que mal estas fotos están muy bien hechas pero de lejos intenten correr a ver si se puede ver mejor esto es la cámara otra vez aquí hay un agujero y una instrucción en una piedra en esta fotografía se ve mejor la columnita muerta la ven metida en argamasa que ha sido quitada para ver lo que pasa con la columna y al final se ha podido ver y fíjense lo que sale luego les diré todo lo que es de esta columna a fuerza de pensarla bien y de intentar una reconstrucción sale esto por lo tanto esto es lo que debía ser y esto es lo que hemos encontrado evidentemente tirado abajo después se reconstruye todo no crean se sabe por qué y en qué y en qué momento incluso estas ya no interesan porque no no se pueden entender aquí hay en un junto al muro rojo una cabeza con una inscripción y creo que ya los elementos nos bastan quizá antes de empezar a explicar ven ustedes aquí hay otra vez la otra columna de la que ustedes han visto véanla ustedes vista desde abajo está en el aire la ven por la base una columna aquí esta columna desde la la cueva donde estamos está aquí y no tiene sostén se puede venir abajo en cualquier momento esta columna fue removida de su sitio con un mal golpe y al lado se construyó y se está manteniendo por los lados cogida como unas tenazas con larga masa pero desde abajo da miedo porque está sostenida sin sostenerse ya que aquí hubo una obra que tiró abajo esta columna y después se ve otra parte de la parte superior que se ha caído bueno después hay que ver esta fotografía esta sí es importante retenganla esto es un enterramiento típico pagano en la tierra como ven es una sepultura en tierra mirenlas están superpuestas en tierra y luego tapado con una teja o con una lámina de mármol o de travertino y el muerto está aquí dentro o estaba si en la sepultura hay sepultura de más categoría esta está recubierta por los cuatro lados y a veces incluso alguna aquí ya no hay ninguna está recubierta se pone la sepultura horizontal con el muerto en una sábana no hay caja y encima se ponen unas tejas en forma de casa en forma de vertientes para que el agua corra por encima y nada más o para defenderla de los aludes de tierra que pueda haber bueno entonces todo eso se encontró desde arriba desde la capilla clementina se quitaron unos mármoles se entró un agujero desde este agujero se fue removiendo poco a poco tierra se encontró el mosaico se vio unas columnas aquí se ha hecho una obra bueno y entonces a través de los documentos escritos y lo que se iba encontrando se ha llegado a estas conclusiones primero en el siglo XVI se hizo como sabe todo el mundo primera hoja de la cebolla una gran obra que es la que vemos la obra de Miguel Ángel de Maderno y después del Bernini es la iglesia la basílica de San Pedro actual esta basílica de San Pedro como todo el mundo sabe partió de una base y es que antes había una basílica de Constantino allí mismo